Bueno, somos un grupo de jóvenes que tomamos la iniciativa de realizar diferentes actividades en donde el objetivo es ayudar a aquellas personas que en estos momentos lo están necesitando aún más. El pasado viernes hicimos una chocolatada donde le hicimos entrega a aquellas personas que nos están guardando como es el ejército, como es la policía y el cuerpo de bomberos. Fueron 118 chocolates y 118 panes que le hicimos entrega a ellos en horas de la noche donde queríamos compartir como una acción de gracia por lo que ellos están haciendo. Ahora tenemos una iniciativa de realizar 150 almuerzos donde el objetivo es entregarlo por la comuna 5 donde aquellas personas que más o menos necesiten ir a esas casas y hacer entrega de este almuerzo. Es por eso que le estamos pidiendo la ayuda a toda Barranca Bermeja, aquellas empresas, aquellos graneros que nos puedan donar aceite, arroz, necesitamos 150 huevos, necesitamos panela, necesitamos bastimentos y fríjoles para poder realizar este almuerzo comunitario y entregarse a esas personas. Sé que en Barranca Bermeja vemos muchas personas solidarias y sé que vamos a tener el apoyo total de ustedes. Nos pueden llamar, nos pueden escribir y nosotros estamos disponibles de ir a recibir estas donaciones. Ya de que contamos con apoyo de un policía, que él nos puede ir a colaborar a recibir estos beneficios para poder, ya dicho este almuerzo, que lo haremos entrega con la voluntad de Dios este viernes en hora del mediodía. Entonces, nada, esperamos el apoyo total de todos y nos pueden escribir que nosotros pasamos por las diferentes ayudas.